Y en este viernes comenzamos por Tartagal, en cuanto al cielo parcialmente nublado con estos intervalos de nubes y sol. La máxima para hoy va a estar alcanzando los 30 grados, mientras que la mínima será de 18 grados. Ahora seguimos para el este, llegamos arriba a Davia, en donde el cielo también se encuentra parcialmente nublado, con una máxima que va a estar alcanzando y superando los 29 grados, mientras que la mínima será de 19 grados. Ahora seguimos para San Antonio de los Cobres, en donde el cielo se encuentra despejado, favorable, con una máxima que va a estar alcanzando y superando también los 20 grados, mientras que la mínima se mantiene en 2 grados bajo cero. Y en la capital salteña, el cielo en salta, favorable a parcialmente nublado hacia la tarde, con una máxima que va a estar alcanzando y superando los 28 grados para hoy, mientras que la mínima será de 12 grados. Para mañana sábado, 31 de máxima, 17 grados de mínima y el cielo parcialmente nublado. Con estas novedades llegamos al final, me despido, que tengan un hermoso fin de semana, pero nosotros nos encontramos el día lunes en El Mundo en la Noticia.